Voy a contarles 4, 3, 2, 1, estamos listos, voy a contarles un poco el detrás de la exposición. Esta exposición fue bautizada después de hacerla, o sea, primero la pinté, después pensé cómo se puede llamar esta exposición, que es una cosa complicadísima, porque el título, en mi opinión, el título de una obra, dice muchísimo de la obra, aclara mucho. Lo que el ojo no ve, me pareció que era muy adecuado, después de haber visto un programa de Discovery Channel, mostrando cómo funcionaba el ojo, y el ojo funciona de esta manera, el ojo es un lente, como el lente de la cámara, que registra una distancia que va uno aprendiendo desde niño, uno empieza a gatear y empieza a tener su cuerpo, comienza a tener un referente con el mundo, y ese referente con el mundo le dice a uno, cerquita, lejos, más lejos, húmedo, caliente, frío, montaña, plano, desierto. Esa experiencia, que la tenemos los que tenemos el ojo, muy difícil, digamos, para un ciego, cuando tú le dices montaña, entender qué quiere decir montaña en el horizonte, o qué quiere decir desierto en el horizonte. Para una persona que tiene la vista, es natural, tú dices, eso es un desierto, y no tienes que verlo para sentirlo, para saber que es o muy caliente, o muy frío, que es muy plano, que es muy árido, son códigos que tenemos. ¿Cómo funciona? Tú percibes, el lente percibe la luz, entra a la parte trasera del cerebro, en la parte trasera del cerebro se vuelve consciente, tú concientizas lo que te estoy diciendo, caliente, frío, alto, bajito, y después lo archivas en los polos opuestos del cerebro, que son memoria. Entonces, en la memoria tú tienes una cantidad de cajones, donde relacionas eso que ves con la información siguiente, otra vez, altura, temperatura, etc. Durante la historia de la pintura, durante la historia de la pintura, el hombre ha tenido como referente, primero, ver, llevarlo a la memoria y pintar, o sea, va paisaje, ojo, ojo, mano. Esta pintura tiene la particularidad que no sale del ojo, no viene del ojo, es lo que el ojo no ve, es lo que la memoria tiene, es lo que te pasa cuando yo te digo, ¿qué es un desierto? Y tú como escritor me lo narras, no tienes que estarlo viendo, me lo estás describiendo, y esto es una narración, como si no estuviera escribiéndolo, es una narración de qué es para mí un paisaje, pero un paisaje, al ser consciente, no es inconsciente, si fuera inconsciente, estaríamos hablando un poco de Dalí, y estaríamos hablando del surrealismo, y estaría uno hablando del sueño, y estaría uno hablando de unas metáforas que no son, aquí hay conciencia absoluta, y esa conciencia absoluta toca un tema que nos toca hoy a todos, sobre todo el planeta, que es la ecología, el medio ambiente, la destrucción del paisaje, la destrucción de eso lúdico, que en el siglo XIX y XX mirábamos desde el hombre, el hombre chiquitico, frente a una gran naturaleza clásica, la naturaleza devoraba al hombre, el hombre era insignificante, frente a este paisaje magnífico. Ahorita el hombre se ha comido este paisaje, es esa araña que ha hecho un camino y se ha comido las hojas de un árbol, ese es como el enfoque que se le da, pero obviamente, desde la parte de, no del sueño, sino de la racionalidad, y tal vez eso es lo interesante que tenga. Probablemente uno encuentra que algunos paisajes lo identifican estéticamente con uno, pero realmente la intención no es un fondo y un final estético, es un final analítico. Entonces tal vez cuando uno entiende que el final del cuadro es más analítico, que estético puede revertirlo y encontrar que esa antiestética crece para volverse lo valioso del cuadro. Gracias. 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 Gracias.